Bueno, hoy voy a volver a... voy a hacer el experimento de pelar un huevo. Hacemos un rotico por un lado, hacemos un rotico por este otro lado, y soplamos. Y salió el huevo. Lo ponemos en este plato. Segundo intento, un rotico por este lado. Y sale el huevo. Para que funcione el experimento, el huevo tiene que estar aún tibio. Miren cómo sale el huevo. Y eso está. Gracias.